muy bien lo primero que tenemos que hacer es buscar un buscador de vuelos en este caso sky scanner sky scanner los pueden buscar por sky scanner.com luego de buscar la página ingresarla vamos a ver este menú es el menú de búsqueda lo que debemos hacer es buscar la ciudad de origen que en este caso es San José el aeropuerto Juan Santa María las siglas son SJO entonces eso acelera un poquito la búsqueda ponemos San José y luego ponemos cualquier lugar ustedes pueden poner una ciudad en específico pero para buscar un vuelo nada más barato lo que se hace es buscar una ciudad cualquiera ese buscador permite eso cualquier lugar vamos a viajar a cualquier lugar las fechas en este caso si las tenemos limitadas pues las seleccionamos pero para un nuevo búsqueda más abierto y encontrar el mejor precio lo mejor es buscar un mes específico en este caso digamos si queremos ir a Europa en febrero seleccionamos febrero la cantidad de personas y el tipo de vuelo en este caso económico vamos a darle a buscar muy bien aquí nos aparece la lista de países donde podemos volar de menor a mayor costo Guatemala sería el país más barato en febrero para viajar conforme ascendemos vamos a buscar el país en este caso estamos buscando algo de Europa y el primer país de Europa que nos aparece es Francia dice que hay vuelos desde 400 dólares a veces no es exacto el costo pero vamos a ver en este caso París sería el vuelo más barato seleccionamos desde 400 dólares vamos a ver que nos ofrece ahora se nos despliega una ventana donde muestra las fechas con precios la fecha de salida y a la derecha la fecha de regreso en este caso si nos fuésemos el primero de febrero tendríamos un costo de 202 dólares para ese vuelo ok vamos a seleccionarlo en este caso si queremos volver si el viaje va a ser bastante largo o sea hasta el 28 ese 202 dólares están seleccionados por colores los precios más altos en vez de los más bajos en este caso si salimos el primero de febrero y volvemos el 28 de febrero nos costaría 404 dólares que es muy barato vamos a ver que vuelos ofrecen y que aerolíneas hay ofreciéndose costo en este caso el buscador nos pone un vuelo recomendado por tiempo y precio o el vuelo más rápido que generalmente es más caro como estamos buscando un vuelo barato pues hay que sacrificarse un poco en este sentido en este caso nos aparece que hay un vuelo con el Canadá de 404 dólares pero tiene dos escalas aquí pueden ver las escalas dos escalas vamos a buscar uno que solo tenga al menos una escala y al precio pues más bajo en este caso con el Canadá hay uno de igual 410 dólares con una escala vamos a seleccionar ese en este caso estaremos viajando el primero de febrero haciendo escala en el aeropuerto de Toronto con una escala bastante larga de 5 horas 30 minutos y llegando a París al día siguiente a las 9 y 55 de la mañana la vuelo está igual a la vuelta tenemos 3 horas de escala en Toronto y llegando a San José a las 9 y 30 de la noche abajo nos va a seleccionar las páginas donde podemos buscar el vuelo hay páginas específicas de memoria de confianza y yo también pues la verdad siempre recomiendo la página de Expedia si no la página directamente de la aerolínea en este caso si nos fuésemos a ver Canadá el precio está en 427 que aún así es un precio muy barato para un vuelo hacia Europa ahora en este caso el Canadá tiene precios muy muy bajos si ustedes hacen varias búsquedas van a ver precios muy bajos a través de esta aerolínea canadiense en este caso para los costarricenses hay una serie de complicaciones en este caso porque vamos a necesitar una visa canadiense o la opción que les voy a explicar en otro video que es tomar una visa de tránsito que es un permiso para pasar solo por Canadá solamente para el vuelo que estamos haciendo a través de esta aerolínea